¡Suscríbete al canal! Todo proviene y viene de tu lado, por tu culpa, por cosas que vos hiciste en el pasado. Así que hermano, antes de salir a hablar y salir a decir estos ***es y boludeces, mejor cerrarlo, ¿ok? Cerrarlo y decirle a tus amiguitos que se dejen de venir a la puerta de mi casa con ***as y pelotudeces y amenazar a mi equipo, ¿ok? Así que dedicarte a hacer música que es lo que sabes hacer bien. El coque no le pegó a nadie, pa, ese video está rearmado, mírenlo 20 veces, el coque no lo tocó a Yao. Pasa que el que era el manager de Yao ahora está trabajando con coque y armaron todo, todo junto. Se vendió hasta el coque, miren cómo son, por la plata, se venden todo. El que se mantiene real, ¿quién es? ¡Papá! ¡Mani ***as y 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 ***as. Es lo que era real, que viene la calle, que viene el traje, que viene el hambre, que viene de forzarse. Oye, por la plata nomás, le regalo mi cuenta, guacho. Si a uno tiene ganas de ser famoso, le regalo mi cuenta a Instagram.